La entrevista En México todos los profesionales tienen el deber de enriquecer sus conocimientos para ser competitivos Y deben conocer que su trabajo diario debe desempeñarse de forma digna y conforme a la ley, sea cual sea la profesión Esta ocasión el Colegio de Contadores Públicos de México realiza el primer foro sobre anticorrupción para fortalecer los principios de los contadores Y para tratar el tema tengo conmigo al contador público Henry Fulks Woke Así, el Colegio de Contadores Públicos de México Bienvenido Qué amable Vladimir, muy buenas tardes No es fácil, es un tema muy recurrente en este país Pero no es un tema de fácil tratamiento porque pese a todo lo que hemos dicho sigue habiendo corrupción por todos lados Exactamente Mira, el problema de la corrupción no es un problema de los güeros o de los negros Es un problema mundial Nos afecta no solamente en el sector público, estamos acostumbrados a echarle la culpa al sector público y decir que todo lo que es gobierno huele a corrupto Pero también existe corrupción en las empresas Existe corrupción en el individuo Entonces un poquito la tarea que nos hemos dado en el Colegio de Contadores ya desde hace algunos años Es de ir creando esta Comisión de Prevención en Lavado de Dinero Y ahora estamos con el tema de prevenir la corrupción, de combatir la corrupción Para, bueno a ver, para que haya corrupción necesita haber dos Totalmente de acuerdo Y normalmente uno es gobernante y otro es el que corrompe Y es el público o el empresario Correcto Porque si yo llego y de pronto, oiga, necesito un acta de nacimiento pero urgente Y ahí tengo un tostón Pero también, pues este, cuando los funcionarios tienen que hacer realizar adquisiciones Pues normalmente lo hacen con empresarios que están, pues ya hechos para eso, ¿no? Coludidos Coludidos Exactamente ¿Qué están haciendo en el Colegio de Contadores para intentar disminuir este proceso? Mira, ahorita más que decir disminuir Lo primero que tenemos que hacer es crear un poco de conciencia de cuál es el problema Y qué alternativas existen, ¿no? Este primer foro anticorrupción que estamos organizando para el día 27 de enero en el Colegio de Contadores Incluye la participación de gente de la Auditoría Superior de la Federación De la Secretaría de la Función Pública Tenemos la participación de gente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Especializada en el área de prevención en lavado de dinero Pero, como te decía, también tenemos gente del otro lado del escritorio, ¿no? Tenemos gente que representa el sector empresarial Va el presidente de la Canaco a acompañarnos en este foro Y, por supuesto, una de las entidades que más influye en la prevención ahorita Pues viene siendo el Instituto Nacional de Acceso a la Información Sí, con esto que se está creando del Sistema Nacional Anticorrupción Creo que estamos tocando a las personas o convocando a las personas idóneas Para poder empezar a hacer la conciencia necesaria Exactamente Ahora, pues es algo, siempre decimos, es que la corrupción es inherente al comportamiento habitual de los mexicanos Al gobierno, a todo Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros en lo personal para evitar este tipo de conductas? De acuerdo Por supuesto, si queremos dar una solución La solución tiene que partir del individuo, ¿no? Y lo primero es crear la conciencia de que no debemos, no podemos vivir en un estado de corrupción total Desgraciadamente, todos los días abrimos el periódico Y si no es la primera noticia, es la tercera noticia Algo relacionado con la corrupción Creo que el mexicano ya está harto de un sistema corrupto Aunque por el otro lado, pues ellos mismos, nosotros mismos, damos pie a que siga existiendo Y mire, Diario DF Sigue sin operar el hospital veterinario de la ciudad El inmueble ya estaba listo, sin embargo, aún no se brinda el producto de lo mismo Cita Procuraduría General de la República Reina del Chapo Este, corrupción O sea, si vemos todos los meses La mayor parte de las notas es corrupción Exacto O tema relacionado con la corrupción Sí, sí Ahí es donde una organización como el Colegio de Contadores es importante Exacto El contador normalmente tiene una postura dentro de las entidades, dentro de las empresas particulares O dentro de organismos gubernamentales Tiene una postura que va muy relacionada con los temas de corrupción O donde se puede resolver la corrupción El contador está donde hay dinero Así es Bueno, siempre, ¿eh? Tienen esa rara habilidad Exacto, ¿no? Entonces, aunque hay eventos de corrupción que no implican movimiento de dinero Pero por lo general el dinero es la, vamos a decir, el atractivo más importante en los distintos temas de corrupción ¿No? Leía, igual, la prensa del día de hoy Corrupción en el tenis ¿Cómo es posible que un evento... Corrupción en la FIFA En la FIFA Por eso decía, no es solamente el gobierno quien está metido en este tema de corrupción Es también la sociedad civil, por así decirlo Como bien decías, siempre hay dos partes Lo que queremos en el Colegio de Contadores es convencernos a los contadores de que tenemos que volver a los principios éticos que nos rigen Que nos deben regir Para que ya con ese granito de arena que vayamos creando nosotros de conciencia para procurar evitar la corrupción Eso es lo que ahorita pretendemos Ir creando la conciencia por lo pronto en los mismos contadores públicos Que estamos organizados por así decir, todos los que estamos asociados en un colegio de contadores a nivel nacional Queremos ir creando esa conciencia de que debemos funcionar como personas éticas Como, vamos a llamarle, profesionales éticos Y creo que con eso podemos empezar a trabajar en el tema anticorrupción Y de lo que se trata es de que, bueno, trabajemos y tengamos éxito, ¿no? Porque después de 500 años de que este país se funda en un acto de corrupción en la Villa Rica de la Veracruz Con Cortés comprando a los capitanes Pues seguimos metidos en el mismo problema Totalmente de acuerdo El problema es un problema muy serio, es un problema muy profundo Desgraciadamente a la mayoría de la gente le ponen un billete de mil pesos Le hacen así y a todos les brillan los ojitos, ¿no? Las necesidades que uno tiene económicas forzan muchas veces a doble No forzan, hacen que uno doble las manos hacia un acto de corrupción Sin embargo, creemos que en un mundo que se viva éticamente Que podemos vivir en un mundo profesional sin actos de corrupción Y que en el largo plazo puede ser mucho más ventajoso E inclusive para una empresa mucho más rentable Si lo hacemos con una visión de largo plazo Así es, ¿qué están haciendo ahí en el colegio? Este 27 de enero, como mencionaba Vamos a tener el primer foro anticorrupción Aquí vamos a tratar temas Decía yo desde el principio Temas implícitos de gobierno Como vienen siendo las perspectivas de la autoridad Frente a la materia de anticorrupción Después perspectivas de dependencias gubernamentales Como es el caso de la Comisión Nacional Bancaria de Valores Especialmente en el tema de prevención y lavado de dinero Relacionado con anticorrupción Después también vamos a hablar de las ONGs Y entidades de transparencia e iniciativa privada Como mencionaba, no solo gobierno Entonces la famosa frase del que no tranza, no avanza Se va a tocar este tipo de temas ¿En dónde va a ser esto? Va a ser en el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Federal En Bosques de las Lomas En Bosques de las Lomas Tabachines 44, Bosques de las Lomas Tabachines 44, Bosques de las Lomas ¿Cuándo? El 27 El día 27 de enero de las 9 de la mañana a las 13 ¿Y dónde se puede escribir la gente? ¿Dónde puede entrar al sitio, teléfono? Excelente El teléfono del Colegio de Contadores es el 11051960 Y 11051961 El correo electrónico es www.ccpm.org No es cierto, la página de internet es ccpm.org.mx Y el correo es cursos arroba colegio cpmexico.org.mx Ccpm, colegio de contadores públicos de México.org.mx Ahí pueden encontrar toda la información Exactamente Y pueden llamar al 10051960 y 61 11051960 y 61 Ya lo tenemos ahí en pantalla también Lo estamos dando a conocer en estos momentos Qué amable Y por si la gente se interesa Es un tema que debería interesarnos Y debería comprometernos a todos Esa es la realidad La corrupción es lo que nos tiene donde estamos mal parados Totalmente de acuerdo Pues yo le agradezco muchísimo que nos haya visitado aquí en cabina Aquí en el estudio Y bueno, pues siempre bienvenidos Y esperemos que sea un éxito Qué amable Vladimir Seguramente será un éxito Y platicaremos posteriormente Don Henry Fultz ¿De qué origen son los apellidos? País de Gales, Gran Bretaña Ah, muy bien Bienvenido siempre Qué amable Muchísimas gracias Déjeme hacer otra breve pausa Regreso al instante En un momento continuamos Noticias todo el tiempo